mis hijas para saludar al trobo, conejo, caperuzo, choc y pulgas, beto, gorditas, gustavo, caballo, pichón, canso, clavo, tín, el gusano, trillantiquio, quico, cuervo, ramiro, y guajolote, recordándolo donde quiera que estén, para saludar también al gasparín, al chato, que también nos acompaña, para amigo marquito rubés, para videofilmaciones profesionales internacionales, videofilmaciones y para que vamos a hacer para olvidarte, para el amigo trobo y el amigo conejo para el maquillaje estrella de américa un apocalipsazo para su señora esposa y su pequeña apocalipsis y dice para mi défilmaciones en cocho para mi défilmaciones imagen viva para toda la banda unida teniendo este amor que me va a ahogar para la banda unida para la banda unida pero pero Churros, raza, loca, griten forever Diablos, locos, crazy, raiden Gatos, locos, primos, ríos Niños, ar, 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 arcoíris Es una lluvia de una levada Son los primos forever Que ya está saludando a la raza más odiada CTS, queremos rock and roll Eso se lo reservamos faltando una hora Toda la seguridad presente Luces blancas, luces de colores Carpenteros, siempre los mejores Atentamente en tu robo, conejo Capenuso Chucky, pulgas, reto, colitas Gustavo Caballo, pichón, calzo, clavo, tico, gusano, trila Tico, tico, suervo, ramiro, guajolote Asmarichando, rubex El amigo Marquito Pero todo este amor aún sigue aquí De tanto pensar y pasar De tanto pensar y pasar se me ocurrió un verso Cafeteros conquistando todo el universo Para el amigo Drogo Ese conejo Chucky Kiko Amor Ese flash Y todos los que radican la guerra del gabar Y para el amor Aún sigo rezando Sigo suplicando Pero todo este amor Aún sigue aquí No es una flor Tampoco una ventana Son cafeteros Diablos Locos Anunciando su llegada Ese drogo Conejo Ese chivo Y ese gato Sin miedo Sin destino Y sin razón Sin nadie como tú para amar Teniendo este amor que me da ¿Cómo hacer para olvidarte? Amor dime cómo hacer para olvidarte Y parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando Sigo suplicando Pero todo este amor Aún sigue aquí Para los gases Desdejando su gran alegría